Hola mis suscriptores, hola mi gente, aquí estoy cansada. Me he podido subir muchos videos porque hace poco me viene de Puerto Rico, me estoy poniendo aquí al día, gracias por aquellos suscriptores nuevos, gracias por los que están comentando, gracias por los que me están visitando, vamos a seguir adelante, creciendo, apoyándolos mutuamente y esperando pues que sea del agrado de ustedes los pequeños vlogs que yo estoy haciendo. Quiero dar muchas gracias porque si no fuera por ustedes pues no estuviera haciendo esto, no soy una profesional. Pero quería darle las gracias a ustedes y quería darle gracias a Priscila, mi nieta que me hizo la intro, y mi otra nieta que me hizo el final también, Sarai. Porque nosotros ya, ustedes saben que las personas mayores no sabemos bregar con la tecnología, nos podemos defender pero no sabemos bregar mucho con eso. Y quería hacerle este pequeño video, dándole las gracias primeramente a todos ustedes y a mis nietas porque me están ayudando, a mi hija que a veces me ayuda también. Visiten sus canales. Y nada, muchas gracias a todos por el apoyo que me dan. Ya me falta poquito, pero seguro ha sido por ustedes pues no lo lograba, porque ustedes me inspiran a seguir haciendo. No sé si hacer vlogs diarios, yo creo que yo no estoy para eso, pero seguimos tratando, ¿ok? Dios les bendiga. Hasta aquí este pequeño video. Gracias.